Con este tema nos despedimos, este tema lo hemos grabado La gente nos lo ha aceptado a nuestro estilo Y se llama Troquita Cumbia Si señor Y dice mas o menos así Y una trucha vieja le dice una charola Pero cuando va al baile Las chicas suben solas como una viagüerita La quita de otacon es que sube una gorrita Y pegamos de raspones Y rum, y rum, y rum, y rum, rum, rum No se raja mi troquita Voy rumbo al puerto a ver una naldita Y rum, 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 no se raja mi troquita Tirando aceite, pasando la garita Oye mi trocadita Vistiendo una sabrosa Si ustedes ven un yo que llevo en la mamalona Con buena avena o mando Me arruman los ojetes Pero si las jalamos Yo les abro como que te Y rum, y rum, y rum, y rum, rum, rum No se raja mi troquita Voy rumbo al puerto a ver una nalguita Y rum, 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 no se raja mi troquita Tirando aceite, pasando la garita Para toda la gente bonita del norte de Veracruz Nos vemos en la gira que tenemos a partir de noviembre Y esta tonadita es de nosotros Para ti Con el original Es el estilo y el sabor para ti De Alfred Y su música Y como dice Sa, 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 sa ¡Eh! ¡Venimos a sí! Y ya vuelvo a originar A todos a bailar Hoy No te confundas Llegamos para quedarnos Y así lo ven la gente bonita del Moralillo ¡Eso! Mi amigo Sanquería Santos Santos, nada, mal saludo, gracias Hoy Saludos a mi gran amigo Y por toda la asesoría y el apoyo Miguel Lozano Muchas gracias Muy pronto estrenando un nuevo disco Para Fiera Records El Dependientes Acá no Oye Zumba Muchas gracias Y hasta la próxima Nos vemos allá Allá En Playa Miramar En el nuevo Sardinero Estén pendientes Con los mejores grupos de Fiera Records Para ti Como tú los querías ver En la playita Miramar Todos ¡A bailar! Somos baje ¡A bailar! Ahora para el Chucho de oro Val saludo La conductora Muchas gracias Voy ¿Cómo dice? ¡Ven! 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 ¡A bailar! Ahora para la familia Martícero Flores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!